A las noches habaneras le ha nacido una competencia del otro lado del charco, las noches mayameras. Durante los últimos cuatro años la vida nocturna de la capital cubana pareciera haberse estado trasladando a los cabarets y teatros de la capital del éxito. No hay una noche en Miami en que en alguno de los muchos clubes nocturnos de la ciudad no se esté presentando un músico acabado de llegar de la isla. O mejor dicho, acabado de regresar de Cuba porque pareciera que estamos viviendo el apogeo del famoso intercambio cultural, un puente que algunos consideran que en vez de ser de dos vías es guangüe. Pero además de las desiguales condiciones del intercambio está el trasfondo moral del asunto. Artistas que hoy le cantan a Fidel y mañana están aquí en la capital del exilio reclamando el carácter apolítico del arte. Muy bien. En la mesa, Jorge de Armas. Bienvenido, periodista, analista político, miembro de Café. Siempre es un placer. Como no, el placer es mío. Camilo Loret de Mola, en la otra esquina, abogado y productor de televisión. Y en el medio tenemos aquí a nuestro amigo Rolando Béjar, que es, mucha gente no lo sabe, es preso político cubano, pero además un destacado miembro de la comunidad hebrea y columnista del nuevo Geralt. Jorge, ¿estás de acuerdo con el rechazo que parte del exilio hace a este concierto de Buena Fe? Bueno, primero, no estoy de acuerdo con la introducción, porque hay que definir un poco quién no tiene nada que decir o quién no piensa nada. Pero no estoy de acuerdo para nada con ese tipo de macartismo instaurado de fotos en el Miami Herald diciendo que son comunistas. Ya nosotros dejamos, gracias a Dios, el macartismo hace muchos años. Otro problema que tenemos es que hay que respetar lo que nosotros queremos para Cuba, que es la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es muy incómoda. Siempre que el otro intente ejercerla en contra de nosotros, pues nos ponemos histéricos. Y eso es lo que hay que evitar. Camilo. Bueno, el que dice lo que quiere se arriesgue a escuchar lo que no quiere. Y parte de la libertad de expresión es que yo, o los que estamos en contra de que Buena Fe venga, escuchen también nuestro criterio. Pero eso de traerlos con pinces, esconderlos, no quieren hablar de política, pero tan pronto se quedan solos, empiezan a desbancar de nosotros. Los que dignamente los recibimos aquí, los dejamos que actúen y digan sus pesadeces. No, eso no es limpieza de los dos lados. Eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión es que sí, está bien que vengan y canten para los que quieran oírlo, pero que sepan lo que nosotros pensamos y que nos den el chance de cualquier manera de interactuar. Del mismo modo que pido que la libertad de expresión es en ambos sentidos. O sea, no te estoy criticando eso para nada. No estoy diciendo que nos callemos o que no digamos lo que la gente piensa, todo lo contrario. Sencillamente digo que lo mismo que exigimos para nosotros se lo permitamos a ellos. Entonces coincidirás conmigo en que venir y hacer esos comentarios de las damas de blanco o presumir de que han logrado cantar aquí a pesar de que exista un enemigo, es también un poco que echar sal en las heridas de lo que es un exilio histórico y de lo que es unas personas que han sufrido, gente que ha estado presa, que han sido reprimidos. Ellos no representan al exilio histórico, ellos representan a una generación que ha cambiado y que tiene una dinámica de relación con su público y por qué llenan el day auditorio. Ah, bueno, porque tienen su público, pero ellos tienen, ellos representan un espectro de lo que es esa nueva generación. Esa nueva generación no es monocromática como me la quieren vestir algunos de decir que todos son de ese tipo. No, esa generación es bastante amplia y hay muchísima gente que critica, que cuestiona y que pone en tela de juicio las declaraciones. Y que tiene toda la libertad de manifestarse en contra o a favor. Béjar. Bueno, yo para empezar, yo creo que el intercambio cultural es una operación del gobierno cubano que empieza en el año 2001. O sea, lo que nosotros percibimos en Miami es solamente una puntica del iceberg de lo que es el intercambio cultural. ¿Es una operación de la inteligencia o de...? De todo, de todo en... Disculpame, Béjar, yo pienso que el iceberg es Miami. El iceberg está aquí en el intercambio cultural. ¿Tú crees de verdad en la libertad de expresión? Yo sí creo en la libertad de expresión. Dejamos hablar a mí. Ah, sí, ahora me estás haciendo juego de palabras también. No, porque si nos vamos al año 2001, creo que se me va el... Llegamos al corte comercial. No, pero estamos tratando, yo estoy tratando de exponer mi idea. A ver, dale, Béjar. Entonces, esto es una operación del gobierno cubano con vista a conseguir dinero. Pero todos los programas de intercambio cultural, lo mismo los que van desde aquí hacia allá, que los que van de allá hacia acá, el objetivo fundamental es conseguir dinero para el gobierno cubano. Los académicos que vienen acá no vienen financiados por el gobierno cubano. Tienen todo el mecanismo y todo el entrenamiento para conseguir que instituciones norteamericanas financien estos viajes para que esta gente vengan acá. Yo no me opongo a que vengan acá los científicos y los intelectuales, porque cuando regresen allá no van a ser más comunistas, van a ser mucho menos comunistas que lo que eran cuando vinieron acá. Y de la misma manera, los viajes que no solamente de los artistas y los cantantes, los que van a Cuba, que se llevan a la gente supuestamente a hacer intercambio cultural a través de agencias que solamente pueden hacerlo, si están autorizados por el gobierno de Cuba, les cobran aquí 5, 6, 7 mil dólares por una semana en Cuba. Eso también le deja mucho billeto al gobierno de Cuba. Ok, pero ese es el aspecto económico, el aspecto moral, digamos, está dado quizás en este ya visto, pero que vale la pena escuchar un nuevo comentario de buena fe sobre las damas de Blanco. Yo te puedo decir algo de eso. La jodera que hay, que si, bueno, todo el frente que hay ahora mismo en La Habana con los temblores relacionados con la política, la campaña de Corracú, a la jodera de las damas pilleteras estas de Blanco, no sé qué, y todo lo demás. Y ellos la detrás, su maletín. Nosotros no es porque esto, hacer canciones y meterle... Eso es el hombre de Maicinicú, pincha a los verdes delgado. ¿Te acuerdas de la película del hombre de Maicinicú? Ellos obligan a toda esta gente a hacer todo ese tipo de declaraciones, precisamente para mantenerlos controlados, porque saben que les va a costar mucho trabajo venir y quedarse aquí. Porque los obligan a hacer eso y los obligan a firmar las cartas para que fusilen gente y todas esas cosas. No todo el mundo lo hace porque Carlos Varela habla bien de las damas de Blanco. No sé si tenemos la declaración, pero yo la recuerdo perfectamente. A mí lo que más me preocupa, la tenemos, vamos a escuchar lo que viene. Los actos de repudio entre cubanos, creo que es algo que debíamos borrar de la memoria de los cubanos de dentro y de fuera. Merecen todo el respeto. Son madres, son cubanas, son mujeres, son esposas. Tienen todo el derecho a luchar por los suyos. Bien, aquí es donde voy yo. O sea, no hay una doble moral por parte de... No hay una mala fe por parte de buena fe en ese sentido. A mí me parecen desafortunados esos comentarios. Por encima de todo son desafortunados. Pero bueno, cada cual tiene una manera de proyectarse que es individual, que puede ser cuestionable, censurable, pero que tampoco soy yo un juez para ir también. De hecho parto de que no me parecieron prudentes y me parecen desafortunados. Pero sí desmiente la tesis de que te pinchan de que todos son agentes. Cuando tú ves a Carlos Varela que viene y expresa su opinión con libertad, cuando nosotros han expresado su opinión a favor o en contra con libertad. Y hay un poco que dejar el trauma de que hay unos hilos ocultos detrás de todos y cada uno de los cubanos que vienen porque no es así. Porque la gente tiene una libertad, es una generación que ya hemos desconocido y que nos ha superado y que probablemente nos trasciende. Ahora, en el reportaje del noticiero de las 10 de la noche vi un dato que no sabía. Este señor, uno de los cantantes principales, es un ex miembro del Ministerio del Interior, cosa que hay muchos ex miembros del Ministerio del Interior, pero a mí siempre me dio la sensación como un guardia que cantaba imitando la fañosidad de Silvio Rodríguez. En cierta medida. Le queda mucho por recorrer la apariencia de Silvio Rodríguez. Pero lo que me molesta, a ver Camilo, la pregunta directa, más que cuando él dice puñeteras a las damas de blanco, dice su maletín. La primera vez que yo le escuché esta frase, se la escuché precisamente a un cantante cubano, eso de su maletín es como que allá a ellos. O sea, ese sentimiento, ¿no? ¿Cómo es su maletín? Más o menos. Es una expresión que tiene poco tiempo, igual que hay una muy nueva, que es la infladera. Que eso es nueva. Tu maletín es como los peruanos dicen, tu roche, como los españoles dicen, tú mismo. O sea, puede decir eso, allá tú, o puede decir, es tu problema, o puede decir, es tu causa, o puede decir, es tu... Es una expresión nueva. Pero es como que, pero es tu problema, ¿no? Es un poco como que, por eso dije al principio, hay quien no piensa nada, hay quien le da lo mismo. Un poco como me da lo mismo si las maltratan o no las maltratan, etc. Me preocupa esa actitud que es la base de toda doble moral en el fondo, ¿o no? No, yo pienso que ellos tienen su manera de pensar propia, y es la que tienen, cuando pueden hablar, cuando vienen aquí, se ponen el disfraz de no hablo de política, es otra cuestión. Pero definitivamente ellos piensan completamente distinto a lo que podemos pensar tú, lo que puedo pensar yo. Ellos tienen su manera de ver el mundo al revés, al revés de lo que vemos nosotros. Lo que pasa es que lo que me molesta es el no paso a la confrontación, el no derecho a replicar. O sea, hay que respetar a los que vengan, se esconden, se mueven paralelamente, no nunca los tiene a tiro de lengua, para no decirlo de otra manera. Y entonces me gustaría, me toca, y entonces me gustaría tener el chance de alguna manera de que criterios alternativos a los que ellos defienden se puedan confrontar en algún tipo de... Eso es un intercambio. Lo estás diciendo, Camilo, y lo estás diciendo hoy. Eso es un intercambio. Una pregunta rápida. Tú como abogado, la legislación europea y de la comunidad europea, ¿te parece una legislación esencialmente democrática, no? Magnífica. Ok, bien. Ahora viene mi pregunta. En la legislación europea, tú como cubano y como hebreo, te hago esta pregunta, como judío. En la legislación europea, ¿es un delito hacer apología o elogio del fascismo? ¿Es incluso un delito negar que hubo un holocausto? Sí, sí. Y no te permiten ir a hacer un concierto que sea un homenaje al fascismo, de alguna manera. Y si tú eres... De alguna manera. Yo sé que las analogías entre el mundo hebreo y el cubano no son... No, no tienen sentido. No, no, yo quiero... La pregunta es para él. La pregunta es para él. Sí, a mí me metiste en el hueco, me brincaste por arriba... A ti te pregunté como abogado, no te puedo preguntar como arquitecto, ni como judío, porque no lo eres. Sí, sí, pero me hiciste una preguntita banal y lo demás va por el otro lado. ¿Puedo ir a comerciales para terminar la pregunta con el... Tú, Cuauque, Brutus. Con el amigo Oveja. Ok. Sí, Julio César. Ya regreso. ¡Gracias!